Hola chicas, bienvenidas a un nuevo tutorial de uñas aquí con su amigo Dibonedos en esta ocasión les traigo unas uñas esculturales en mi mano estas uñas esculturales van a ser del número 5, van a ser un poquito largas pero recuerden que si ustedes quieren recrear este diseño lo pueden recrear en cualquier tipo de uña y en cualquier largo o en el largo que más ustedes se acomoden y bueno aquí como pueden ver estamos aplicando la primer perla esta primer perla nos la vamos a estar llevando como pueden ver hasta la primera línea hasta la segunda línea perdón de la forma escultural eso es porque estamos haciendo lo que es la famosa técnica de reversa con el cover que les mostré en el video anterior de como lo hice para que ustedes vean que queda igual que el que he estado utilizando en mis videos anteriores y una chica me preguntó que si lo podía hacer o que si lo hacía con el acrílico rosa traslúcido también se puede chicas, también se puede, le da un toque un poquito mejorcito a lo que es el cover o también lo pueden recrear con acrílico totalmente cristalino y bueno chicas aquí estamos aplicando lo que es la primer perla de esta hermosa mezcla que hice de este color este tono de color yo solamente lo había encontrado en esmalte semi permanente chicas y cuando lo trataba yo de recrear o de hacer con mis acrílicos la verdad nunca me salía en esta ocasión me salió es un rosa palo muy muy marcado la verdad está muy bonito este color y solamente lo creé con rosa y café chicas yo la verdad antes le mezclaba de todo, de todos colores para tratar de sacarlo y nunca lo podía sacar ahora solamente lo que mezclé fue este color rosa con poquito color café y miren chicas a mi me dio este tono tan hermoso, tan bonito, por fin lo pude sacar quedé muy contento con lo que es este color de acrílico la verdad como les digo nunca lo había podido sacar nunca lo había visto en un color de acrílico entonces ahora me di a la tarea y lo pude sacar y pues ahí está el dato chicas por si lo quieren recrear el color también es puro color rosa con un poquito de color café, ustedes ahí le van mezclando el café para ver la intensidad como pueden ver cuando ponen la primera mezcla pues se ve como que manchadito de café pero ya cuando la vas aplanando o la vas guiando a la forma de uña que quieres y la vas acomodando la verdad se empieza a ver ese color rosa palo muy 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 marcado esas uñas acrílicas la verdad son muy modernas chicas, son de temporada este recolor también está muy padre y es muy de tendencia ahorita tanto en pues más bien como que en esmalte porque como les digo yo no lo había visto en acrílico pero está muy muy de temporada la verdad a mí me gustó bastante este color y espero que el set completo les guste a ustedes bastante y bueno aquí estamos aplicando la última perla aquí en el área de punta solamente para este a completar lo que es la extensión de la uña que como les dije es hasta el número 5 y la voy aplanando de los laterales sobre de los laterales de los faldones para darles forma para que no se me vaya un faldón más bajo que el otro o también de lo ancho para que no dejarla o sea más ancha de un lado que de otro recuerden que miren ahí se salió un poquito de acrílico recuerden que cuando estamos haciendo lo que es la forma escultural o esculpida como mucha gente les llama hay que fijarnos mucho en los laterales chicas y chicos en los faldones y en la forma de aplicar lo que es o de colocar lo que es el molde o la forma para escultura aquí estamos aplicando una perla en el área de cutícula y vean yo me acerco bastante el área de cutícula pero siempre y cuando no toquemos piel para no tener desprendimiento prematuro también recuerden que antes de aplicar un color tan pigmentado como en este caso es el color rosa hay que aplicarse una capita de acrílico cristalino chicas yo en esta ocasión como son de práctica me puse dos capitas de top gel y lo pulí para poder hacer la aplicación de las uñas aquí estamos aplicando el cover natural desde área lo vamos a estar aplicando desde área de cutícula hacia área de punta pero como ustedes ya saben y yo siempre les he dicho yo trabajo desde el área de peralte primeramente pongo la primera perla en esa zona y después con esa misma perla por lo regular trato de hacer la extensión de una sola perla y ya después me voy al área de cutícula y al área de media uña aquí a continuación vamos a poner una perla en el área de un poquito abaquito de cutícula y esta la vamos a llevar acomodándola de lado a lado y después difuminándola rápidamente hacia área de punta esto nos evita lo que son las líneas de cada perla para que no se noten chicas yo como les digo siempre trabajo de esta manera y yo se lo recomiendo y aquí estamos aplicando la siguiente perla en el área de cutícula como pueden ver yo me acerco bastante como les digo al área de cutícula pero nunca la llego a tocar porque si la llegas a tocar se te van a desprender esas uñas aquí es solamente para darle un detalle extra y para hacerla combinable con las demás uñas estuvimos aplicando lo que es este color rosita palo muy bonito en diferentes zonas de la uña solamente para darle un contraste un poquito más bonito y dejarle un poquito más de luz y más adelante ustedes van a ver que con una pintura acrílica y unas líneas el diseño da un toque muy muy bonito aquí humedecir lo que es la base chicas yo siempre les he recomendado que antes de aplicar el acrílico cristalino para encapsular hay que humedecer la base cuando son colores sólidos porque así nos evitamos de dejar esos puntos blancos o esas burbujitas molestas y el encapsulado nos va a quedar mucho mejor y más uniforme traten de encapsular con perlas medianas a grandes en el área de cutícula siempre pónganla un poquito más húmeda chicas y su dedito ayúdense inclinándolo a 45 o hacia la mesa donde estén trabajando para que la misma gravedad les ayude a no tocar piel ya después de haber encapsulado vamos a pasar a limar chicas aquí ustedes van a ver como yo limo las uñas esculturales y en mi propia mano para todas aquellas que son principiantes y a lo mejor no me habían visto trabajar en mis uñas yo antes acostumbraba a trabajar bastante en lo que es mi mano pues en mi mano real y este pero a veces este ya después trabajé en lo que es la mano de práctica para dejar descansar lo que son mis uñas ya una vez aquí estamos dándole un pulido aquí disculpen el desenfoque chicas recuerden que pues como estoy volviendo otra vez a lo mejor voy a volver a subir vídeos en mi mano pero pues conforme me vaya otra vez acostumbrando chicas porque aunque ustedes saben que siempre desenfoco en la manera de limar pero si se me hizo ahorita un poquito más diferente que cuando trabajo con la mano de práctica y bueno aquí ya solamente estoy puliendo estoy quitando rayaduras de la lima 100-100 y después voy a dar un ligero pulido para dejar esta uña ya lista para empezarla a decorar y pues espero que les guste este diseño chicas espero que les agrade este diseño está para todas las temporadas para estos tiempos de frío, para las de navidad para todo eso chicas porque son unas uñas muy combinables muy bonito el color y va con todo el color y bueno aquí vamos a poner lo que son las líneas estoy utilizando una pintura de fantasy neos en esta ocasión chicas no les mostré lo que son los colores se me fue la onda, se me fue el rollo y no les mostré lo que son los acrílicos que utilicé al final del video pero pues solamente lo que estuve utilizando fue la mezcla del cover natural que les mostré como hacerla y esta nueva mezclita que hice en rosa palo lo que estoy utilizando es pintura acrílica de fantasy neos un liner de cualquier liner que ustedes se puedan encontrar un puntero para hacer esos puntitos que ustedes están viendo a continuación y para la aplicación del acrílico utilicé un pincel número 8 el que ustedes ya saben que utilizo, el que siempre les muestro ese pincel utilicé una personita me preguntó que si yo les recomendaba el pincel de Frida Kahlo si se lo recomiendo pero les recomiendo cuando que sea el número 8 el número 10 la verdad yo lo compré, si me gustó pero es un poquito más batallosito es como el de Neo Factory y la verdad a mi no me gustó mucho, 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 no me agradó entonces yo les recomiendo el número 8, el 8 a mi me gustó bastante me duró mucho tiempo ese pincel sabiéndole dar el cuidado necesario recuerden limpiarlo con monómero o con limpiador de pinceles perdón por la trabadera nunca se les ocurra limpiarlo con acetona para todos mis principiantes que están empezando en este mundo de las uñas nunca se les ocurra limpiar el pincel con acetona y mucho menos dejarlo un rato en el acetona porque se les va a llegar a perder en lo que canta un gallo la verdad yo se los recomiendo yo se los digo por experiencia propia porque yo eso lo hice cuando yo empezaba en este mundo de las uñas yo lo llegué a limpiar con acetona porque varias personas decían que con el acetona nada se limpiaba y la verdad yo se iba a perder más de un pincel entonces yo a ustedes les recomiendo que no lo usen no usen el acetona como limpiador de pinceles mejor si ustedes están terminando la aplicación déjenlo en el monómero solamente que esté paradito sin topar la punta en el vasito para que no se les achate o con limpiador para pinceles y bueno aquí estamos utilizando lo que es el gel de elegans que lo venden aquí en mi ciudad donde yo vivo y vamos a darle finalizado a continuación les enseño el resultado esperando que les haya gustado suscríbete o suscríbanse a este canal si no están suscritos déjenme un lindo comentario si les gustó el video o el diseño denle un click a la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que yo subo un video y déjenme sus comentarios su super like si les gusta el diseño que les pareció esta nueva toma de video practicando en mi mano otra vez de nueva cuenta las uñas esculturales voy a traerles con tip también puede que les traigo con la dual system form y pues recuerda vivir para crear y crear para inspirar nos vemos en el próximo video chayito valdees 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 chayito valdees